¿Cómo están ustedes? Bienvenidos. Estamos comenzando una nueva hora del recreo a través de Radio Cámara.cl y Cámara de Diputados Televisión. Nuestro invitado de hoy es un diputado independiente del Frente Amplio y representa al Distrito Número 14 de la Región Metropolitana. Nos acompaña en el estudio el diputado Renato Garín González. ¿Cómo está, diputado? Bienvenido. Muchísimas gracias por compartir su recreo con nosotros. Muchas gracias, Ivonne. Un gusto saludarla. Permítame saludarla. Igual. Me habían hablado mucho de usted acá en el Congreso, así que yo estaba preparada para una entrevista con usted. Muere. Cuéntenos cuándo nace y dónde nace Renato Garín González. Yo soy melipillano. ¿Ya? De toda la vida, digamos. De padres melipillanos, de abuelos melipillanos por los dos lados. Fui al colegio en Melipilla y me mudé a Santiago recién con 21 años cuando estaba en tercer o cuarto año de derecho. Ya, o sea, grandecito ya. Sí, soy un melipillano más bien a vecindad de Santiago más tarde. Más tardecito. Y cuando usted era pequeño, cuando era niño, ¿qué recuerdos tiene de su casa, de sus padres, de sus hermanos, si es que los tiene? Sí, yo tengo un hermano, somos cuatro en mi casa. Ya. Mi abuela era jueza de policía local en Melipilla durante un tiempo. Más tarde fue abogada al Banco del Estado. Mira. Entonces era como una especie de celebridad, por así decirlo, en el pequeño pueblo que era Melipilla en los 90, de no más de 50.000 habitantes. Y sobre todo en el tiempo que las abuelitas estaban más en la casa, ¿no? Sí, ella no tanto, porque tenía su estudio jurídico y tenía su casa junto. Ah, perfecto. Entonces era un espacio bien curioso. O sea, transitaban abogados, nietos, escritos judiciales, digamos, los códigos con las bandejas para comer, digamos. O sea, era una mezcla bien curiosa. Muy rural todo, ciertamente. O sea, todo lo que significa la ruralidad influyó mucho en mi manera de ver el mundo, digamos. Yo soy bien alejado, digamos, de las élites. Soy bien alejado como de ciertos usos que yo considero un poquito hipócritas del santiaguino y de las personas con poder en general. Soy más bien ladino, soy más bien guaso, por así decirlo entre comillas, ¿no? Mucho tiempo me molestó que me dijeran guaso, pero más tarde comprendí que eso no es tan malo dentro de todo. El significado. Así es, claro. Oiga, diputado, y cuando ya empieza a crecer, a ir al colegio, ¿cómo era en el colegio? ¿Era tranquilo? ¿Era palomilla? ¿Era estudioso, responsable? ¿O había que estar, ya, pues, Renatito, haga la tarea? Yo fui al colegio Marambio en Melipilla, que es fundado por Yolanda Marambio, que era profesora de matemática, de la misma generación que mi abuela. De hecho, eran bastante amigas entre ellas. O sea, era casi para usted alguien familiar. Es que Melipilla, el recuerdo que yo tengo a Melipilla, de finales de los ochenta y los noventa, era más bien un espacio muy familiar donde todo el mundo se conocía, digamos, muy pequeño, con redes también muy acotadas, digamos, y como... Sin peligro, jugando en la calle, me imagino. Sí, fue creciendo el peligro, digamos, en temas de seguridad, pero... Pero era más bien un lugar donde todos se conocían. Entonces, en el colegio todos nos conocíamos, los papás se conocían todos entre ellos, por una cuestión natural, digamos, del pequeño pueblo que habitábamos en ese momento, que fue creciendo muy rápido después. Yo en el colegio era bastante buen alumno. Fui también muy político, sobre todo en la enseñanza media. A mí me tocó en el año 2000 el mochilazo, que fue un movimiento en Santiago, sobre todo, que fue un movimiento bien influyente al comienzo de los 2000, 2000-2001. Y ahí el colegio reforma su centro de estudiantes, que ha estado cerrado durante largo tiempo. Y yo fui electo secretario general del colegio en primero medio. Y eso significó una experiencia política bien intensa, digamos, hasta más o menos segundo, casi pasando tercero medio, donde Yolanda, la doña del colegio, decide cerrar el centro de alumnos, por la cantidad de bochinche que metíamos. Y eso me dejó bien frustrado cuando chico, porque yo pretendía ser presidente del centro de alumnos. Ya, lo dejó con las ganitas. Claro, entre tercero y cuarto medio, digamos, y me tocaba, me tocaba, me tocaba, entre comillas, y ella tomaba esta decisión, digamos, ¿no? Pero claro, yo era bien, yo era bien bueno para reclamar en el colegio. O sea, tenía como esta especie de dirigencia política muy metida dentro de la psiqui. Y la política siempre estuvo muy presente en mi casa. Ahí estuvo el bichito ahí entonces. Yolanda, si bien no era dirigente política, no fue nunca con un cargo electo, sí era muy político, o sea, hablaba todo el tiempo de política. Entonces eso es muy condicionante respecto a cuando uno es muy chico, ¿no? Claro, claro, le fue dejando ahí como la herencia y el bichito de la política. Diputado, ¿qué relación tiene usted con la música? Bastante cercana, la verdad. ¿Ah, sí? A ver, cuéntenos algo de eso. Bueno, acá en el Congreso me siento al lado de una estrella de rock. ¿Ah, sí? Que se llama Florcita Motuda. Claro, Florcita Larcón. Sí, que acá adentro, digamos, tiene otro personaje, pero de noche cuando se cuelga la guitarra es realmente un maestro de la música. Y ahí hemos tenido una relación bien interesante. ¿Y te rean aquí de repente? No, acá no. No, ya. Acá no, pero tenemos espacio ahí. Él además le gusta mucho que le muestren música que él no conoce. Entonces tiene una especie de musicología en la cabeza permanente. ¿Ya? A mí me gusta mucho el pop latino. ¿El pop? Sí. Un tiempo me gustó mucho la música en inglés, después me fui alejando porque viví fuera de Chile, entonces eso también va afectando los gustos, ¿no? Pero a mí me gusta mucho Soda Estéreo, por ejemplo. Soda, bueno. Charlie García, Fito Páez un tiempo y era fanático de Fito Páez, Andrés Calamaro, Joaquín Sabina, el español. Sí, claro. Y nos dieron las diez. En Chile me gusta mucho Lo Haces Falso, me gustan mucho Los Prisioneros, me gusta mucho Pedro Piedra. ¿Y es de conciertos? ¿Le gusta ir a un concierto? Sí, un tiempo y a muchos los conciertos. Ya, ya, ya. Un tiempo y a muchos los conciertos. Me he hecho una... ¿Sabes lo caro que son los conciertos en Chile más encima? Pero carísimo. Un general impresionante. Ahora ha dejado de ir. He perdido el uso de salir tanto a los conciertos, pero es un tiempo que iba mucho. Yo creo que no le queda mucho tiempo. Sobre todo estos grupos que te decía. Y en Chile me gustan harto como la música más emergente. Perfecto. Me gusta mucho Javiera Mena, o sea, bueno, ya no es tan emergente, pero en su momento cuando no era. Sí, sí. Yo creo que la Anita Tiyú me gusta harto también. Babasónico me gusta harto, un grupo argentino. También, buenísimo. Sí, los auténticos Decadentes, los fabulosos Cadillacs. Ya, y ese a lo mejor es el tipo de música que lo acompaña cuando viene de Santiago al Congreso. Sí, depende. En esta ruta 68. Sí, depende. Porque uno trata de buscar una especie como de Estado Zen, ¿no? Para poder estar acá en el Congreso. Claro. Además, me gusta mucho estar dentro de la sala. Lo importante de la sala es tener una paciencia. Me consta, lo veo siempre aquí. Yo una concentración bien particular, entonces me coloco estas musiquitas para concentrarse cuando vengo en el bus muchas veces o cuando me toca hacer el metro en Santiago, que los recomiendo, los binaural beats para concentrarse. Harto lo que Spotify me va presentando. Me encuentro que es bien desafiante esto de... Ahí usted va buscando, va navegando. Claro, esta aplicación que te va mostrando, a raíz de otra música que escuchaste, que te va mostrando un grupo nuevo, digamos. Es bien interesante la experiencia de usuario de ese tipo de aplicaciones. Perfecto. Usted me contaba que vivió un tiempo en el extranjero. ¿Por qué? ¿Dónde vivió? Bueno, viví en la ciudad de Nueva York durante un año y medio, más o menos. ¡Vaya, qué ciudad! Imagínate, pa' un melipillano. ¿Qué? Perdón, no lo entendí. Pa' un melipillano, imagínese usted. Sí, claro. ¿Ah? El salto. Claro. Fue un año y medio, más o menos. Yo estudié en la Universidad de Nueva York. ¡Ay, qué rico! Ahí en Washington Square. Estudié Derecho y de ahí me mudé a la ciudad de Oxford, en la pequeña ciudad de Oxford, en Inglaterra, a dos horas de Londres, donde hice mi tercer posgrado en Inglaterra y después volví a Chile. ¿Y es un lugar que lo inspira? ¿Es un lugar al cual usted volvería, que recomienda Oxford o Nueva York? No, yo no volvería a Oxford. ¿No? ¿Y Nueva York? Déjame detenerme en Oxford. En Oxford yo tuve una experiencia, Ivonne, bien contradictoria. ¿Por qué? Nunca he podido contar esto en una entrevista más larga, digamos, de prensa tradicional, por así decirlo, porque es difícil de explicarlo, digamos. Ya, pero sí, sucintamente. Ocurre en todo este mundo de los estudios en el extranjero, de las becas pagadas por los estados, ¿verdad? Que hay una especie de convivencia entre la excelencia académica, la brillantez de los estudiantes, con el nihilismo. Quiero decir, con el vacío, con la falta de sentido. De acuerdo. En Oxford a mí me pasó mucho que en las noches, sobre todo las noches de los fines de semana, Inglaterra cierra muy temprano los bares, en todo el país. O sea, a las dos de la mañana está todo cerrado. Sí, claro. Y en Oxford queda solo un lugar abierto hasta como las tres y media, cuatro, que es el McDonald's. Mira. Y me sorprendió mucho que era una constante, que todas estas mentes brillantes que llegan a esta universidad, ¿verdad? Grandes universidades. A las tres de la mañana están alcoholizados afuera del McDonald's. ¡Guau! Y no lo estoy criticando, no estoy diciéndole, oye, qué decadente que eres tú, sino que estoy diciendo, mira qué contradicción. O sea, esta universidad es financiada por las becas de los estados, ¿verdad? Y los jóvenes, en el fondo, a las tres de la mañana, sienten el vacío de esto, digamos. O sea, yo también lo vivía, de otra manera, digamos. Pero es muy fuerte. O sea, el sinsentido que ha tomado en todo el mundo la educación de posgrado en las universidades de excelencia, a mí me genera una inquietud espiritual súper profunda de la cual nunca pude deshacerme en esa experiencia de un poquito más de un año en Inglaterra. En Nueva York fue distinto. Ya. Ya, la ciudad de Nueva York ofrece al estudiante de posgrado que quiere hacer algo más que estudiar posibilidades de vida bien amplias, digamos. O sea, tú quieres ir a ver deportes, tienes deporte en Nueva York hasta la hora que tú quieras, prácticamente. Hay mucha cultura, mucho espectáculo. Entonces, es una ciudad que para el estudiante es bien receptiva. Sí, claro. En Oxford todo es la universidad. Y todo el mundo que tú conoces es la universidad. Entonces, es un poco lo que Michel Foucault hablaba de un panóptico. O sea, que todo el mundo se observa mutuamente, digamos. Perfecto. Y eso es muy agotador. Me imagino. Es muy agotador. Me imagino. Muy parecido a esto. Acá todo el mundo se observa mutuamente, digamos. O sea, hay una especie como de mimesis, ¿no? Política. A mí me sorprende mucho también eso. Sí, me imagino. Estamos con el diputado Renato Garín. Él, recordemos, que es independiente del Frente Amplio y que representa el distrito número 14 de la región metropolitana. Diputado, vamos a ir a unas respuestas cortitas. Yo le voy preguntando. Usted me va contando qué o cuáles son sus preferencias. Té o café. ¿Ah? Té o café. Té, verde. Té verde. Sí, soy culpable porque me excedo a veces. Ya. ¿Dulce o salado? Dulce. ¿Frutas o verduras? Frutas. ¿Picante o suave? Picante. ¿Sabroso o light? Sabroso. ¿Invierno o verano? Primavera. Primavera. Nos queda un poquito de la primavera, ¿ah? Por el momento. ¿Qué prefiere, carne o pescado? Pescado. ¿Campo o mar? Uy, qué difícil. Mar. Pueden ser ambos también. Me van a matar en melipilla, pero mar. ¿Sí? ¿Lo inspira el mar? Sí, el agua me gusta mucho. ¿Y le gusta bailar? Sí. ¿Y qué prefiere para eso? ¿Un ritmo más, no sé, pop, rock o le gusta más apretadito que ya no se usa tanto, pero... Apretadito. 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 ¿Le gusta, qué prefiere, picnic o restaurante? Restaurante. ¿Sí? ¿Con o sin postre? Qué burgués la respuesta, ¿no? No, pero... Con postre. Con postre, ya. ¿Tiene ahí la cosita dulce dentro de usted? Sí, sí. ¿Sí? ¿Le gusta? Sí, cuando chico era muy bueno para pan con manjar. ¿Ya? Era redondito cuando chico era muy bueno para pan con manjar. Por Dios. ¿Mi mamá me da manjar? Sí, pero es que era mi pecado, pero sí. Hasta bien entraba mi adolescencia, digamos. Me imagino, me imagino. Nos habría encantado seguir conversando. Los recreos son cortitos, pero tenemos que despedirlo. No sin antes agradecer, por supuesto, que haya estado con nosotros. Ha sido un placer, Ivonne. En la hora del recreo ha sido un tremendo... Me dio un hambre. Me imagino, a mí también. Bien, oiga, conocerlo porque siempre estamos acá observándolo en el hemiciclo que usted ahí discute, ahí con mucha pasión, con mucha... Me enojo a veces. ...vehemencia. Sí, pues. Y se enojan conmigo porque me enojo. Ah, sí, ajá. ¿Usted me encuentra enojón? No. ¿Verdad que no? No. Soy tan amorosa, relajado. Está súper bien. Nos despedimos entonces, diputado. Un millón de gracias por haber estado con nosotros. Cuando usted quiera me invita. Nos vamos a despedir entonces del diputado Renato Garín a través de Cámara de Diputados Televisión.